Representantes de colegios de enfermería de casi una veintena de países de América Latina se encuentran estos días en España, con motivo de la Cuarta Cumbre Iberoamericana de Enfermería. Reunidos en la sede del Consejo General, su presidente, Máximo González Jurado, les ha explicado los detalles del próximo Congreso Internacional de Barcelona, un encuentro al que se prevé asistan 2.500 enfermeras latinoamericanas. Estuvimos dando ya los trabajos científicos, son más de 2.000 ya presentados, son más de 1.000 de habla española, de América Latina ya hay 150 trabajos presentados, de Argentina específicamente, que es el que más tiene, ya tiene 22 trabajos presentados. Todo esto está marcando de que vamos a superar las expectativas, digamos, de la presencia incluso de América Latina en este Congreso. Durante el encuentro, los distintos representantes han reiterado su agradecimiento al Consejo General, especialmente sensible a los problemas que las enfermeras de estos países pueden tener a la hora de acudir al Congreso, problemas, en muchos casos, económicos. No tendríamos ninguna posibilidad de participación, si no fuera porque estamos ahora mismo en convenio, realizando un convenio con el Consejo General de España, quien ha hecho unos lineamientos muy interesantes y apropiados económicamente para países como el nuestro, que son países pequeños y de poder adquisitivo bajo. Asimismo, gracias a la mediación del Consejo, podrán asistir al Congreso muchas enfermeras latinoamericanas, cuyas asociaciones no están dentro del Consejo Internacional. Es el caso de Perú. En otros, como en el de Venezuela, recientemente integrado en la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería, la mediación del Consejo ha sido decisiva para su ingreso en este organismo internacional. Primero, dar gracias al Consejo General de España, porque nos ha permitido estar en el proyecto de gestión del cuidado y seguridad del paciente. Luego, hacer enlace para entrar en FEPEN. Venezuela estaba fuera de la Federación Panamericana de Enfermeras hasta el mes de junio, que estuvimos en Lima, Perú, y obtuvimos el ingreso gracias al apoyo del Consejo General. Posteriormente he recibido esta invitación, en Perú hablamos sobre la participación de las enfermeras venezolanas en el Congreso del CIE 2017, pero Venezuela no está inmerso como asociación dentro del Consejo Internacional de Enfermería desde aquí, desde la cumbre. Ya hoy estamos finalizando los trámites para que Venezuela pueda participar como asociación, miembro del CIE en el Congreso Internacional.